¡Atención! Es poco probable que encuentres en internet un vídeo parecido a este. Aquí no te vamos a hablar sobre los contagios, ni sobre en qué países han detectado más casos, ni sobre el número real de las víctimas. En este vídeo escucharás la verdad que pocos podrían haber imaginado. Por lo que te recomendamos que veas este vídeo hasta el final. Entonces, ¿qué necesitas saber sobre el coronavirus? Nada. Solo necesitas saber que cuanto más se sepa sobre él, peor para ti. ¡Qué paradoja, ¿verdad? ¿Alguna vez te has preguntado por qué la gente nunca sufre causa de demasiada diversión y felicidad, pero por depresiones y enfermedades constantemente? El hecho es que la psique humana está organizada de tal modo que responde 100 veces más a los eventos negativos que a los positivos. La información sobre un cierto coronavirus mortal es tan interesante para todos que las personas centran la mayor parte de su atención en él y solo una pequeña parte de su energía la dirigen hacia cosas realmente importantes, como el amor, la felicidad, la salud y el autodesarrollo. Las personas más astutas conociendo esta particularidad no pierden la oportunidad de sacar provecho de tales acontecimientos y, en consecuencia, ganar dinero. Muchos, al entrar en pánico, comienzan a cotillar activamente al respecto. Lo hacen inconscientemente y ni siquiera sospechan que están empeorando las cosas para ellos mismos y para quienes los rodean. De ese modo, la energía negativa absorbe a más y más personas, por lo que el 90% de la población mundial vive en un mundo de enfermedades y sufrimiento. Estas características de la percepción humana son utilizadas activamente por los medios de comunicación. En los informativos, rara vez se escuchan buenas noticias. Por lo general, esto funciona así. Se toma algún hecho negativo, se echa a rodar y aparecen cada vez nuevos detalles. Todo esto se saborea y se dramatiza al extremo. Según este mismo principio, se presentan otras noticias negativas sobre catástrofes, desastres naturales, actos terroristas, secuestros, conflictos armados, etc. Preste atención a una regularidad. Los acontecimientos se desarrollan en espiral. Al principio hay un planteamiento que está lleno de intriga. Luego un nudo en el que se desarrolla la historia haciendo que la tensión aumente más y más. Después se llega al clímax, al apogeo, y cuando las emociones están ya a flor de piel, se presenta el desenlace. Toda la energía se despeza en el espacio y llega a la calma. Una calma que sabemos que será solo temporal. Veamos el mecanismo de desarrollo de la espiral antes mencionada. Primero una persona se enfrenta a un hecho que teóricamente puede excitarlo, o tal vez no. Y entonces sale la noticia sobre un virus mortal en China. Este es el primer impulso. Si la noticia emociona a una persona, esta comienza a responder a su impacto, expresa su posición, se emociona, se siente afectada, y por lo tanto irradio como respuesta, energía del mismo orden que el primer impulso, en la misma frecuencia. Esta persona, como miles de otras personas, respondió a un acontecimiento negativo con su interés y participación. La irradiación entró en resonancia con ella, lo que significa que la energía de irradiación del acontecimiento aumentó. Los medios de comunicación continúan su campaña, y la persona con gran interés sigue el desarrollo de eventos y deja entrar en él esta energía negativa y se involucra en el juego, de momento en calidad de un observador externo. A primera vista, no ha pasado nada especial. ¿Y qué pasa si alguien le ha dado una parte de su energía a la epidemia? Esto prácticamente no habrá afectado a su salud. Sin embargo, en realidad, al irradiar energía en la frecuencia de un evento negativo, la persona se mueve hacia la línea de la vida donde tales eventos se acercan cada vez más a ella. Esta persona participa en el planteamiento inicial y se ve metida en la zona de acción de la espiral que se gira y lo absorbe hacia adentro, como en un embudo. Luego, la interacción se hace cada vez más intensa. La persona ya acepta los eventos mencionados como una parte inevitable de su vida. Su atención comienza a funcionar selectivamente, y en todas partes encuentra nuevos hechos sobre el número de víctimas mortales y brotes de virus en diferentes países. La persona discute esta noticia con su familia y amigos, recibe una reacción de ellos en forma de interés y compasión. En consecuencia, la energía del virus está creciendo aún más, y el hombre en la frecuencia de su propia radiación se acerca cada vez más a las líneas del acontecimiento, donde deja de ser un observador externo y se convierte en un participante directo. La conclusión es esta. Los medios propagan el virus muy rápidamente. La gente sin saberlo les ayuda en esto, y el número de víctimas comienza a crecer exponencialmente. En China ya están muy preocupados porque otros países estén dramatizando demasiado la situación, asustando a la gente con hechos poco fiables y noticias falsas sobre el coronavirus. Esto no es sorprendente, porque cada persona, una determinada estructura, actúa solo en sus propios intereses. Se preocupan por elevar su rating y por su propio enriquecimiento. Es probable que este virus se haya creado y se haya lanzado a propósito, y que los servicios especiales estén involucrados en esto, y que tal vez se persigan ciertos intereses políticos y económicos. No podemos saberlo con total certeza, pero es obvio que tales métodos dañan a toda la humanidad en su conjunto. Y ahora, revelemos en detalle la historia de enfermedades usando el ejemplo de la gripe común. La causa principal de la enfermedad es tu consentimiento voluntario para participar en un juego llamado epidemia. Todo comienza con rumores de que la epidemia de gripe ya se está propagando en alguna parte. Todas las personas normales saben que la gripe se transmite fácilmente por vía oral y gotas en el aire. Por lo tanto, tú, como cualquier persona normal, admites la idea de que esto también puede sucederle a cualquier persona, incluido a ti mismo. En tu imaginación ya te ves con fiebre, estornudando, tosiendo, ya está. Desde este momento ya estás en el juego, porque erradias la energía de los pensamientos acorde con la frecuencia de un acontecimiento negativo. Estás buscando inconscientemente la confirmación de que la epidemia ya está en marcha, se está acercando y tu atención comienza a funcionar de manera selectiva. Por todas partes se te cruza la gente estornudando. Personas que estornudan siempre hubo, pero antes no les prestabas atención. En el trabajo y en el hogar, de vez en cuando, alguien comienza a hablar sobre este tema. Tu suposición de que la epidemia se acerca encuentra nuevas pruebas, incluso si no estás buscando estas pruebas a propósito y el tema aparentemente no te preocupa. Si desde el comienzo del juego te has sintonizado con la frecuencia del virus, tu vínculo con él será más fuerte, independientemente de si participas en ello conscientemente o no. Y si además no te importa ponerte enfermo o eres pesimista, ya está, ya eres el candidato perfecto para pillar esta enfermedad. O por ejemplo, otro escenario. Decides no enfermarte y te inculcas a ti mismo que estás absolutamente sano y no enfermo. Tampoco sirve. Si sigues pensando en la enfermedad, significa que estás irradiando energía a la frecuencia de esta enfermedad. La dirección de tus pensamientos a favor o en contra de ella no importa. En otras palabras, si estás tratando de convencerte de que no te enfermarás, quiere decir que inicialmente admitiste esta posibilidad y ahora ninguna apreciación te ayudará. Las palabras pronunciadas en voz alta tan solo son una sacudida del aire. Palabras dentro de tu cabeza menos aún, pero la fe es una energía muy poderosa aunque no se escuche. No estarás a salvo, incluso si corres para ser vacunado. De todos modos pasarás la enfermedad de una forma u otra. El primer síntoma de la enfermedad te pone ante una elección, si al final te enfermarás o no. Tú resistes debilmente y aceptas la enfermedad. Esto introduce la corrección final en tu irradiación y pasas a la línea de vida donde la enfermedad está en su pleno apogeo. La transición inducida comenzó cuando tú aceptaste la información sobre el virus. Si realmente no te importa esta epidemia, no habrá esta transición. O también si, por ejemplo, estás de vacaciones, no te comunicas con nadie, no escuchas las noticias y no sabes nada sobre la epidemia, la gripe no te afectará. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los médicos no se infectan por los pacientes? Muchos incluso audazmente trabajan sin mascarillas. Esto no es porque no se vacunen. No puedes vacunarte de todas las enfermedades existentes. El hecho es que los médicos también juegan activamente al juego de la epidemia, pero su papel es completamente diferente. No son jugadores activos, son observadores externos. Un médico puede enfermarse también si comienza a tener miedo al contagio, convirtiéndose así en un jugador activo. Amigos, examinamos aquí el tema de la epidemia del coronavirus como una tendencia global y no como casos individuales. Si alguno no cree en todo lo dicho, no lo creas. Nadie te está intentando convencer de que el virus no existe, sino que solo hay radiación de energía mental negativa a la frecuencia de la enfermedad. Simplemente en tales casos intenta usar el pensamiento crítico y no seguir a la multitud. Ninguna idea debería ser elevada a absoluta. Uno solo puede tener en cuenta las leyes de regularidad. La verdad siempre está en algún lugar cercano, pero dónde exactamente no se sabe. La experiencia y la sabiduría popular nos dicen, para enfermarte menos necesitas ver menos noticias y hablar menos sobre enfermedades. Necesitas dirigir la mayor parte de la energía a cosas útiles y positivas. Después de todo, las personas sanas son, en primer lugar, personas felices. Sonríe más a menudo, comparte más tiempo con tus seres queridos, pasa más tiempo en la naturaleza, escucha solo música positiva y mira películas divertidas, lee solo libros útiles y comunícate con personas positivas y motivadas. Si este video ha sido realmente útil para ti, compártelo con tus familiares y amigos. Si ya estás suscrito y no te quieres perder nuestras próximas entregas, no te olvides de activar la campanita de notificaciones. Te deseamos mucha salud y muchas sonrisas. ¡Hasta la próxima!